Bueno y pobladores de Santiago de María, uno de los lugares donde Monseñor Romero descubrió su vocación por los pobres, le recordaron en su natalicio número 101. Esta es la Catedral de Santiago de María, el lugar donde Monseñor Romero celebró misas cada domingo durante más de dos años. Para muchos fue aquí donde el Beato Romero descubrió su amor preferencial por los pobres. Al ver la cruda realidad que pasaban los campesinos durante aquellos amargos años. Con qué respeto y amor, él lo decía porque él conocía al campesino, él decía que iba a limpiar maíz y lo picaban las hormigas, decía, porque habían hormigas en la milpa, ¿verdad? Entonces él era un hombre de que conocía bien el campesino, que era trabajador. Esmeralda Alemán dice haber conocido al profeta Romero desde muy joven. Cada vez que visita la Catedral, su memoria vuelve al pasado al igual que la de muchos santiagueños que recuerdan el legado de paz que dejó el salvadoreño universal. Yo lo recuerdo que era muy, muy, ¿cómo le quiero decir? Un hombre lleno de amor porque quería mucho a los niños y les hablaba claramente, ¿verdad? Porque en esta iglesia yo lo conocí aquí, ¿verdad? Si esta iglesia hablara, ¿verdad? Dijera, sí es cierto. Yo lo conocí, bien joven lo conocí yo a él. Este hombre que estuvo aquí en este adiós de Santiago de María creo que dejó una huella. Él mismo decía, si me van a matar voy a recitar en mi pueblo. Y cabal, así lo ha hecho. La gente no se ha callado. Lleva ese espíritu de buen señor que dejó aquí huella aquí en Santiago de María y lo mismo en la adiós de San Salvador. Por ejemplo, aquí en Santiago de María pues estuvo a la orden de obispo durante dos años. Luego pues le hacen su traslado hacia San Salvador. Romero estuvo destacado como obispo de Santiago de María de 1974 a 1976, tiempo en el que puso en práctica el bien común. Ejemplo que deberían seguir muchos políticos hoy día, asegura el párroco de la iglesia San Martín de Porres de la misma ciudad. Bueno, sin duda Monseñor Romero dio la vida por todo un pueblo, creyó en el pueblo, se jugó la vida por el bien de todos. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿verdad? Ante tantos líderes que hay políticos, también religiosos, que van en búsqueda de su bien personal, de su prestigio, de partidos. Entonces Monseñor es el gran maestro porque nos enseñó que se puede luchar por el bien común, que se puede dar la vida por todos. A pesar de los años, el pueblo de Santiago de María no pierde su memoria. Muestra de ello son los múltiples mensajes del profeta, escritos en paredes, recordándonos los motivos que lo llevaron a denunciar las injusticias sociales que cruzaba la época.